Este disco salió el año pasado en formato digital O sea, de cierta forma no existe Pero salió en todas las plataformas digitales, como de ahora Ya sea para comprar en iTunes, Spotify, Chat y descargar El disco se llama Selfie, usando esa palabra, bien usada, bien anunciada Pero van a presentar algo muy interno y muy oscuro No sé si se han dado cuenta Bueno, hasta ahora, demás que los que lo han escuchado saben eso Hasta ahora, lo que se lleva de este concierto, ya no se nota Bueno, ahora vamos a ver el concierto Que no es la flecha delirio Que no es la flecha delirio Es un bicho que no Que no es la flecha delirio Es la flecha delirio Eso fue como una pequeña apodactiva Lo sabía que era ese tipo de asanje Una segunda hora, una segunda No me gustaría volver a hacer un alineador Me gustaría que estuviera a hacer un睡眠 Enamientos franceses ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!